chicos y chicas vamos a descargar e instalar el programa le vamos a preguntar a san google el que todo lo sabe vamos a escribir macro un reflejo y vamos a seleccionar la primera opción lo tengo acá para más rapidez bajamos y bajamos y bajamos y buscamos la opción reflect free le damos download free y aquí le damos necesitamos una licencia personal continuar esperamos que se descargue el instalador seguidamente lo ejecutamos le damos a ejecutar aquí le damos el botón descarga y cuando este culmine se va a ejecutar automáticamente que le van a siguiente 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 siempre seleccionan las opciones free y las opciones personal ok hay chicos y chicas este vídeo corto tecnológico que te harán la vida más fácil este tutorial está genial rapidito ok vamos a crear un pendrive buceable con el programa macro que nos ha permitido hacer con este pendrive podemos crear y restaurar copia de seguridad de nuestros discos duros ssd etcétera etcétera los datos que tengas guardado también escúchelo bien pueden también valga la redundancia clonar discos duros mecánicos y ssd a través del pero que íbamos sin más preámbulos vamos a cal acción ok vamos a tener el programa que ha abierto por supuesto y le vamos a dar clic a esta opción que dice rescate ok vamos para que aparezca el menú por supuesto ya vieron ya debía haber conectado su pendrive acá me lo detecta automáticamente vamos a seleccionarlo y vamos a fijarnos que tenga activada esta opción para que tenga una opción arranque múltiple el famoso multi bus podemos iniciar a través de modo mbr y modo wifi ok vamos a darle acá avanzado clic y acá podemos seleccionar la arquitectura de nuestro computador 32 o 64 vídeo lo bajan 64 y voy a proceder a darle crear ok vamos a aceptar los términos de la licencia que a gratis vamos a darle ok y comienza el proceso de creación de nuestro pendrive booteable como ya le dije podemos crear y restaurar copia de seguridad con este pendrive y también realizar clonación desde nuestro disco dron mecánico y ssd tengo los vídeos tutoriales para hacerlo le va a aparecer arriba eventualmente los mensajitos en la tarjetita y también lo van a tener en la descripción crear y restaurar copia de seguridad y también realizar clonaciones son dos tutoriales distintos que lo tengo en mi canal principal ok vamos a darle vamos a visitarlo pero primero vamos a ver el vídeo tutorial este para que podamos entender cómo funciona que yo voy a proceder a que ya se está creando el pendrive booteable voy a proceder a reiniciar y voy a iniciar a través de él para que vean que funciona y son las opciones exactamente igual a como si yo estuviera realizando la actividad directamente desde windows es lo mismo las mismas opciones ya lo voy a mostrar acá me dice que ya se creó correctamente vamos a darle a cerrar y yo voy a proceder a reiniciar mi equipo y voy a iniciar a través de nuestro pendrive para ver si efectivamente funciona vamos a la acción excelente voy a iniciar este computador con el pendrive booteable que acabo de crear con el programa macro aquí lo tenemos ok yo entre directamente al bus manager si ustedes no saben cómo sacar esta ventana para seleccionar directamente cómo iniciar le voy a dar una imagen aquí muy interesante ok que le va a permitir saber con cuál tecla ustedes van a iniciar cuando encienden el equipo de acuerdo a la marca de su computador ok vamos a darle acá enter aquí no fue necesario entrar yo en el bios si ustedes lo quieren hacer también entrando directamente al vídeo y seleccionando el dispositivo con que va a iniciar en este caso el pendrive lo pueden hacer como de la forma tradicional ok vamos a operar pacientemente para que cargue el programa macro por lo general tarda como 30 segundos un minuto dos minutos dependiendo de las características de su equipo pero yo le voy a dar acá la malla de la cámara rápida ok excelente inicio nuestro pendrive booteable con el programa macro listo para utilizarse para crear y restaurar copias de seguridad realizar clonaciones de discos mecánicos y ssd tiene todas las mismas funciones al igual que como usted lo tiene instalado en su windows listo para usarse este vídeo tutorial es corto tecnológico que te harán la vida más fácil chao hasta la próxima